La periodista Lolita Ayala se dejó ver como nunca en sus más de 30 años de carrera en la televisión. La estitular de noticieros y activista a favor de los animales causó revuelo al dejarse ver en bikini y presumir su abdomen y piernas muy tonificados. Gracias a una gran estrategia digital para el lanzamiento de su tienda online de ropa, Lolita Ayala se convirtió en un personaje muy querido para las nuevas generaciones y se volvió a hacer presente en la audiencia que creció con ella desde la década de los años 70. Fue a través de su cuenta de Instagram que la periodista se adueñó de los latidos de sus miles de seguidores, quienes fueron testigos de su atractivo físico. Mood de agosto, subtituló la foto la co-conductora de Jacobo Sabludovsky en el informativo 24 horas.